Durante los últimos 15 años, diariamente, estas mujeres viajan cántaro en mano hacia el río grande de El Paraíso, en Chalatenango. Provienen de la colonia El Milagro, recorren más de un kilómetro, todo para obtener un poco de agua para sus hogares. Aquí vienen niños todos chucos porque no se bañan, porque no hay agua hasta que vienen aquí al río. Para tomar no sirve esta agua. Hay que ver a dónde lo regalan una cantarada para los frijoles y el café. Que nosotros somos seres humanos y estemos sufriendo por el agua. Definitivamente estamos tirados, como dice el buen salvadoreño. Venimos a lavar cada dos días, cada cuatro días, y las mujeres que tienen niños tiernos, ya no se diga, ellas bajan todos los días por si es posible. Estas mujeres recorren varias veces en una misma mañana este camino para obtener el líquido para los quehaceres domésticos. Es una comunidad con recursos económicos limitados. Se ven obligados a gastar su poco dinero en agua potable. Tengo que comprarla y si no tengo el dinero, el fardo de agua cuesta 1.25, y el fardo de agua no dura pero ni un día. Al mes, bien me gasto ya unos 40 dólares comprando fardo de agua a diario. Ahorita que está lloviendo, pues gracias a Dios agarramos agüita bastante. Este pozo está a pocos metros de sus casas, habilitado para funcionar. Una solución viable para llevar agua a sus hogares, pero este líder comunal explica por qué hay un impase para echarlo a andar. Tres de cincuenta por llevar la mesa a cada casa, que cómo se llama, que le vamos a cobrar al mes tres cuarenta, estaba bien hasta allí, ¿verdad? Pero luego de esto había que conseguir el permiso de alcaldía, porque la verdad, pues aquellos no dan el permiso, pues anda lo que hizo que se juegue. ¿Cómo puede ser posible que yo como alcalde venga y le diga a la gente, aquí yo mando, aquí yo los mando a todos ustedes, y van a hacer lo que yo diga? Si anda los cobra tres de cincuenta por llevarlos el agua a la casa, y yo los viene a cobrar doscientos cuarenta y siete dólares a cada uno por llevarlos el agua a la casa. Mientras ejercíamos nuestro trabajo, este vehículo se acercó y con actitud desafiante y prepotente, Gonzalo González, síndico de la comuna de El Paraíso, no supo justificar por qué la alcaldía no resuelve este problema que está en sus manos. Nosotros como humanos podemos hacer magia, pero no milagro. Tenemos primeros tres años. A los tres años le sumamos como cuatro meses, que los ha robado en tiempo, en dinero, y todo, que todo se ha dedicado para la pandemia. Aunque las personas dicen que el proyecto se hizo con fondos de ellos, no con fondos de la alcaldía. ¿Que el proyecto se hizo con fondos de ANDA? No, con fondos de ellos, con ahorros de la comunidad, no de la alcaldía. No, si ustedes pueden ver esta colonia, no es que yo haga sentir mal, pero ustedes saben que no tienen dinero. Estas personas están solicitando que ANDA actúe para resolver la problemática, pues la alcaldía no se comprometió a remediar esa situación. Lo cierto es que estas mujeres seguirán recorriendo este camino para llevar agua a sus casas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.